Afirmo que el lunes regresan todos los maestros a trabajar, pero a distancia, todos desde su casa, porque no podemos postergar más tiempo el inicio de las actividades debido a que les afectaríamos la trayectoria educativa de las alumnas y los alumnos. Entonces el lunes los maestros regresan a cuatro cosas principales. La primera a organizarse y a capacitarse para recibir a los alumnos en modalidad a distancia. Entonces van a ser tres semanas completas, del 20 de julio al 7 de agosto.